Aquí está Julia. Sí, y aquí está Jimena. Las dos juntas para presentarles e invitarles a la serie internacional del libro A. Una conferencia de Isha el día domingo 11 a las 6 de la tarde. En la sala de las artes. No te lo pierdas porque ella va a estar presentando su libro, además conversando y dirigiéndose directamente a ti, a tu corazón y a todo lo que tú puedes crecer. ¡Los esperamos! ¡Chao!